Estamos, como vos bien sabés, estamos permanentemente, la marca está innovando en cuestiones de tecnología, de confort, con lanzamientos frecuentes a lo largo de todo el año. En esta oportunidad nosotros queríamos invitar a la gente que se acerca al concesionario a ver la gama concretamente del Vento GLI, que es el nuevo Vento Turbo, y del Golf GTI, que es un autito de carrera, realmente está muy lindo, es la séptima generación de Golf, y el Vento, bueno, es el Vento Turbo que tuvimos hasta hace un año y medio atrás, pero mejorado en lo que es estética, confort, seguridad y demás. Así que ese es uno de los motivos, digamos, de esta nota. Otro de los motivos es transmitirla a la comunidad. Estamos promocionando algunos modelos con importantes bonificaciones, tal es así que tenemos toda la línea de Fox con 35.000 pesos de bonificación, la línea de Polo, tanto manual como automático, una bonificación de 40.000 pesos, toda la línea de App 10.000 pesos. En Amarok las bonificaciones llegan hasta, depende de las versiones, algunas hasta 30.000 pesos. Por otra parte tenemos una financiación de Volkswagen Credit, que es a través de Banco Francés, donde tenemos para los utilitarios Amarok y Xaveiro, tasa cero, que es muy importante, está bien que tiene un tope la tasa, pero es muy conveniente para el que usa el vehículo para trabajar y demás. Bueno, Humberto, recordar que están los test drives disponibles para que la gente los pueda venir a probar, pueda sacarse todas las dudas. Exactamente, tenemos cuatro vehículos test drive a disposición para que la gente venga, haga la prueba de manejo, conozca lo que es un Volkswagen, si es que no posee la marca, y bueno, vea entre todas las opciones que tenemos. Otra buena ventaja que tenemos es, como el Volkswagen Credit también, tenemos hasta 24 meses para cuatro modelos de vehículos, que tiene tasa 14, 90%. En el sentido, bueno, destacar que es imposible no pasar por este concesionario a la hora de pensar en renovar el vehículo. Sí, sí, esa es la idea, poder llamar a la gente que venga, se acerque, que va a ser el mejor negocio con nosotros. También aprovecho para comentarles a la teleaudiencia de que estamos con el lanzamiento del nuevo Gol MI 17, que está totalmente renovado. Si bien no ha entrado al país toda la gama, ya tenemos el nuevo Gol Trenline MI 17, que tiene muchos cambios, es conveniente que la gente venga a verlo. La nueva versión Konec, y también van a venir en unos meses más el Highland, en la versión automática también. Totalmente innovado, ¿no? Y recordar, por favor, días y horarios de atención, y bueno, la invitación para todos a acercarse a Gautoban. Sí, los días y horarios, los comento, es de 9 a 12, de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 14, 30 a 20, y el sábado estamos de 9 a 13, y de las 3 de la tarde, o sea, de las 15 a las 18.